¿Cómo actuarías hoy, Señor, si tuvieses mis ojos y mis manos? Gracias. Gracias. Oh, Padre, transformaré todo en Cristo, para que sea el hilo entre los hombres. Quiero ser tú el hijo que pasa hoy por el mundo, transmitiendo tu mirada y tu consuelo. Llevando tu paz, tu ayuda y tu palabra al mundo entero, realizando tu servicio, tu entrega y tu amor. Pues hoy te dejo que seas yo, que seas tú quien viva en mí, quien viva en mí. Por eso, Padre, transformaré todo en Cristo, para que sea el hilo entre los hombres. Pues hoy te dejo que seas tú quien viva en mí, quien viva en mí. Por eso, Padre, transformaré todo en Cristo, para que sea el hilo entre los hombres. Padre, transformaré todo en Cristo.